hola 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 a todos mis queridos y monolores hoy mis 7 estamos aquí en lvjgames esto es marvel spider-man no me acuerdo qué episodio es pero absolutamente o sea imposible de acordarme o sea si grabo un episodio ayer y hoy uno ya me cuesta imaginaos si llevo varios meses sin grabar o sea se me jodieron unos cascos y me he tenido que comprar estos unos cascos normalitos 13 euritos que me han costado para cuando juegue a la play así que me vienen de verlas vamos a continuar con la historia en unos días sale de las to fast 2 por lo tanto tengo que apretar el culo se escucha bastante raro aquí en los cascos no sé a ver si me acuerdo de los controles es un buen momento para saber si me acuerdo qué es eso parece por fuera pero todo lo llevan en secreto removeré unas piernas con el jefe entre ellas si hay hay sorpresa me acuerdo me acuerdo tampoco es muy complicado sabéis se escucha todo bien porque tengo serias dudas la verdad voy a ver si puedo subir un poco el juego desde aquí ajustes sonido volumen general voy a tener que subir a tope porque es que no estoy escuchando prácticamente nada de a mí volumen de música más voy a tener que poner a tope todo vale yo lo escucho ahora perfectamente o sea vosotros si se aleja un poco el micro creo que nos vendrá nada mal y esto lo voy a subir un poquito más y tú qué coño sabes si Spiderman está aquí o no vente conmigo no sé qué tengo que hacer aquí pero ya como tengo que apretar el culo para pasarme en Spiderman voy a intentar no... vaya estos eran los... vale este era el que me gustaba a mí me estoy enredando me estoy enredando me estoy enredando no te jode cabrón no te jode cabrón me estoy enredando vas a cobrar que está hecho eh llegáis tarde el profesor os pondrá falta es que nunca dejas de moverte Más refuerzos ¿Por qué yo no tengo refuerzos? Porque nadie me quiere Me espera que me rodeen Bienvenido por mí, cabrones Wow, nada más que esto, ven ¡Párate la de araña, la de mi cabeza! He perdido Me cago en tu puta madre con el juego de perdido O sea, sigo sin pillarlo Bueno, ha sido un buen entrenamiento para volver a lo que íbamos ¿Dónde está la misión principal? ¿Dónde estarás? Escucho ¿Dónde coño está? Aquí está Speed y squad Eh, pero si alguien va a gearlo de cambiar el título de streaming lo tienes que cambiar No es la gracia que es Como no te has visto diferentes cosas que hay O sea, bueno Eh, va a estar complicado cambiar el directo de streaming O sea, no sé O sea, la nueva interfaz de Twitch Eh, puede que sea una puta mierda y parte de otra Es algo histórico, ¿verdad? O sea, la está empezando esto otra vez Me refiero Bueno, la nueva estética de esta mierda que ha puesto a Twitch Eh, no vale para nada O sea, no puedo cambiar ni siquiera el texto No sé por qué Pero si es realmente igual Para nada O sea, no sé dónde ves el parecido Luego si quieres lo comparamos Pero yo no veo nada de parecido Mierda Vaya Ahora tengo que manejar a la pelirroja ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio ¿Lo hablan por WhatsApp? Standis está en algún sitio ahí dentro Tengo que esquivar a ese guardia ¿Y dónde va? ¿Dónde se funcionan estos señuelos que me dio Peter? Pero no puedo cambiar el título Cuando... Cuando voy a empezar el directo O sea, tengo que haberlo empezado para cambiarlo, digo yo Este agujero en la valla parece prometedor Solo tengo que distraer al guardia Ya, pero ¿cómo? Aparta, colega ¿Qué ha sido eso? Hay que irse Ya Voy a echar uno con invitado de la casa Quédate aquí Recibido Invitado de la casa Debe de ser Standis Tiene que estar por aquí Para hacer mitad del directo Lo has cambiado el título Pedazo de perro Hay que alejarlo de las escaleras Chacho, ¿qué le pasa? ¿No lo escuchas? ¿Qué lagueras sin fichas? ¿Qué lagueras sin fichas? Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo No me acuerdo vaya de esto Debería sacar una foto Ah Pero esto no había muerto No me acuerdo de nada Por si dudabais Joder, que buena estrategia la vuestra Colocar unas cajas delante de una escalera Puta madre Toma Toma ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa Llevaremos a Michael's al nuevo piso franco No traslazan Tengo que descubrir a dónde O perderemos la oportunidad Vaya El generador habrá fundido un fusil Guadame Una mierda de generadores que compran Compañeros Que vayan más que una copeta de feria, ¿eh? Atención Creo que no estamos solos Tenía fantasmas Que no lo mismo La hospedicia con ese camión Ya debería estar en la parte alta Recibido En marcha El camión se pone en marcha Lo usaré para ocultarme Vamos, vamos Va El copiloto es el mejor que hay, ¿eh? O sea Por fin Es un AK Me lo puedo meter No pregunté por qué Tengo ganas de jugar The Last of Us 2, ¿eh? O sea Añade dos He visto algo He visto nada He visto nada He visto nada Creo que tengo algo Control Un momento No hay nada Sigo con la patrulla Nada Todo despejado Algo se mueve Un momento ¿Quién anda ahí? Esperad ¿Dónde nadie? Puta Me parió Me parió Añade dos unidades más Lleva la única Lleva la única muestra De aliento del diablo No quiero ser responsable De una pandemia Entendido, señora Me da igual Me da igual cuántos hombres Tengas No podrá detener a Martin Lee Debería comprobar esto Me voy por allí Tira para allá Va Déjame Proseguir con mis Que eres Que eres Eres Algo se mueve Un momento Todo despejado He visto algo No Me voy Puta Así como quieren Que me dé prisa O sea No me dejan avanzar Vamos a hacerlo bien Tira las cajas Corre Desgracia Por lo que nos ha costado Vale que cerréis el contrato Con lo de los generadores Porque es que vamos 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 Casi La puto Venga Venga ¿Vendréis por aquí? Sí Control He oído algo Voy a comprobarlo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? A ver Me lo llevo más lejos ¿Qué ha sido eso? Vale ya estoy dentro Eh nada Ya estoy dentro Ah Te da mal Un segundito Voy a ver un poquito más alto Porque vamos Estoy ahí Parejo Mierda Charles ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te he enviado Lee ¿No? No Me despiste un momento Lo primero que veo Apuntando a una pistola Soy una periodista Ya estoy más alto ¿No? Mejor O sea Me podéis ver Mi 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 Tiene a Michael Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana Pero se está ignorando totalmente la Gran Central ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron ¿La Gran Central? ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué leches? Ese no era de Sable Está claro que no Lo siento, Charlie Cuídate a hostias Ya es hora Espera No Sabe algo ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No Mira Me he caído Me pego un golpecito Y ya está No No ha pasado Nada más Llevamos 17 minutillos de grabación Se ha enfadado Ha sido el momento más incómodo de mi vida MJ no está contenta Eh, otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a un ti inconsciente Y te cargas tu investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No MJ La he cagado Era para romper la tensión Romper la tensión Claro ¿Sabes que nos vimos justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses Entrarte en tu carrera No dejamos Porque siempre estabas Tratándome como a un bebé MJ no hagas esto No hagas lo otro Esto es demasiado peligroso Vale que no tengas Superpoderes Pero aquí estás en el paraíso, eh Te colaste En un complejo militar ¿Sabes qué? Podemos dejarlo Para otro momento Por favor ¿Has descubierto algo Sobre el doctor Michaels? Vale Michael está en alguna parte De Bovery Si igual lo trasladará Mañana a mediodía Genial Algo más Estaba diciendo algo Sobre Grand Central Antes de que yo llegase Yo quería ponerme a charrar con él Tengo que irme a hacer papeleo Peter Así es como sabes Que sigue cabreada Peter Bien hecho Como a mí cuando la guacha Me llama Josema Y en plan Uh Y dice Josema Mierda A ver si me calmo patrullando Vaya patrullando Qué puta mierda Vamos a aprovechar Y vamos a tener Una misión Esas juntas Trajes Desbloqueamos algún traje Sin poder Traje desbloqueado Qué bien Todo y no me sirve de nada Bueno sí Había uno que Este Este es el bueno Pero la de balas Artilugios Vamos a mejorar esto ¿Qué nos hace falta aquí? Tenemos todo Pero No tenemos el Para el nivel ¿No? Bueno Al menos llevamos Adquiriendo cosas Tengo cuatro puntos De estos A ver Espérate Espérate Vamos a centrarnos Aumenta la concentración Obtenida Con medios Con medidores De combos Altos Coño Que se me salen Las gafas Tengo la patilla rota Y se me monta La patilla Entre la oreja Y el oblicular Y cualquiera lo huelga Relentiza el tiempo Justo antes de recibir El golpe De la gracia De la última oportunidad Para esquivarlo No me interesa mucho El rayo de explosión Del golpe En el suelo Es más grande Puede derribar A los enemigos Uh Pues se me bola Este puedo quitar Las grandes Y este Puedo quitar Ya la misil Escuta madre ¿Hacia dónde voy Compañero? Vamos a hacer esa Yo que sé Vamos a hacer Algunas misiones Secundarias Yo que sé Ahora hablamos Un poquito El asunto Los demonios Son incluso peores Que Fisk ¿Cómo se hace? Tiene que ser Pista de movimientos No Golpe de la araña Enemigos Arme Arme Nada 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 Esto que es Para Andarlo al aire Nada 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 Golpe en el suelo Esto Vale Eso cuando le golpeé Pero eso Esa no la sabía yo Salto cargado Impulso telaraña Ahora está a un punto Impulso puntual Esto que coño es Vale Este sí lo es Salto vertical En serio chicos Sois unos cansinos Con lo de destruir Nueva York No ha funcionado Es la madre de Miles Hola Señor Parker Soy Río Morales Quería darle las gracias Por conseguirle a Miles El trabajo en testigo No es nada Y por favor Llámenme El señor Parker Es alguien Con las cosas más claras Lo curioso Es que tiene algunas reservas Le he dado a elegir Entre esto Y más terapia Sé que lo necesita Pero no le gusta sentirse Una víctima Lo entiendo A mí me pasa igual Saludiré a ti a May Y estaré allí con él En su primer día Gracias de nuevo Esto significa mucho Para los dos Pues no he conseguido Hacer el combo Ese que quería Hasta luego ¿Puedo subir ¿Puedo subir Para un avión? Intuyo que no ¿Verdad? Me está Agentes de Sable Apostados en Little Italy Informen de su situación Demorios atacan El puesto Romeo Refuerzos No acabamos de Mejor bulla Antes de que suba El recuento de cuerpos Pero bueno Ahí está ¿No? Oh ¿Dónde estaba? No sé qué es eso Pero lo voy a probar ¿Dónde está bien? Lo siento Se ha averiado el bus Y no había taxis Llegaré en cuanto pueda Si empecé es una excusa Para todo ¿Eh? ¿Empecé el Parker? Eso me recuerdo A un compañero de trabajo Siempre he tenido Una excusa para todo A ver En el trabajo de lo mío ¿Queréis o no? O sea Un tirote Eso no beneficia Salta No sé Le faltas a la Al panda Al panda Es que no había Pues no hagas pan O sea Si va a estar malo Si no hagas malo O sea Si va a estar malo No hagas pan Y voy a probar esto No Este no Este No sé lo que es Pero Te lo vas a comer tú Pero Me he dado Ni vuestras tripas Cabrones ¿Dónde está nuestro Cerrón Sin solución Ya está No queda nadie Ya No queda nadie Ay Yo si paso por aquí ¿Pasa algo? Yo que sé Llevo cosas metálicas Debería Vibar 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 Cosas así Yo que sé Hacía tiempo Que no lo grababa Yo solo Grabé Creo Un episodio De Batman Batman Arkham Dije Claro Se me jodieron Los cascos Y dije Voy a grabar Voy a grabar Batman Ya que lo tengo Que error Más grande Cometí O sea Basura de juego No he podido Con ello Y eso que es Game of year O sea Me quedé flipando O sea No me gustó O sea Movimientos Muy fríos Por decirlo de una manera En plan de muy Muy máquina Ha envejecido mal Demasiado mal Eso está claro En su momento Yo recuerdo En su momento Cuando salió Batman En la tele Y verlo En Youtube En Youtube no En Youtube no Creo que yo no veía Youtube Tanto En ese momento Yo recuerdo Verlo en la tele Y decir Wow Ojalá tuviera una Play 3 O un ordenador decente Para poder jugarlo Me tenían que conformar Con una Nintendo En la Game Boy Advance Que la tengo por ahí Con un par de juegos En plan de mi padre Me decía Toma te compras uno Y cuando la acabes Lo vendes Y te compras otro Tiene sentido Comprueba los neurosensores Quiero que sea más rápido Comprueba los neurosensores A cambio mira Ayer la WhatsApp Ya ha sido improvisto Me regala La Nintendo La Nintendo Switch No es Iba a decir Game Boy Switch Pero no La Nintendo Switch Lite Está bien La verdad Va a jugar Va a dar el Macrossing Que lo único Lo que voy a jugar Creo Si acaso A uno Que tengo Mirado el ojo He echado el ojo Perdón Que es de Zelda Pero en plan Del antiguo Vale Vale Esto no va a funcionar Tiene que llegarle Uno Vale Vale No tenía mucho que ver Pero puede servir Bastante Es que este no me vale Aquí tiene que ir este por cojones ¿Cómo cojones hago yo esto? Es que tengo que rodearlo Ay si tengo uno aquí Coños Es normal Que listo soy yo Que listo soy yo LSTO Digo L-I-S-T-O Ya está Easy Vale Bien Ahora que Otro como más 9 microsegundos Tengo que llegarlo a 3 Empedancia Tiene sentido Que tenga una impedancia La verdad Vale 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 Tengo que conectarlos 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 Presumo Siempre me ha hecho mucha gracia Eso Me ha salido Y encima es que no me he esforzado nada No sé qué Eso cuánto Bien Es por ti Como cuando Estás en un examen Y te sale como en el culo Y a tu compañero Le da la nota Y lo tira por favor Y te dice Madre mía Y no he estudiado nada En plan de Pues lo mismo Me cago en tus putas trepas ¿Qué quieres que te diga? Notáis ahí La inquina ¿Verdad? La inquina reprimida Seis Pues Ya está Estás tú ahí En plan de Que has estudiado Que has empollado ¿Eh? Y dices Madre mía A ver cómo me ha salido Te dan el examen Y te ves ahí un Cuatro con algo Que es lo que más Lo que siempre más O sea Lo que más rápido Me ha jodido O sea Si suspendes Con un uno Con un cero Con un cero Con algo Es en plan de Te he importado Tres pares de mierdas Pero si suspendes Con un cuatro Con un ocho Con un ocho Con un nueve Es en plan de Mis tripas Sin las tuyas Hijao puta Pero luego El de al lado Que no ha estudiado Te dice Mira lo que he hecho El examen Lo ha aprobado Se ha sacado cinco Se ha sacado seis Y está en plan de Sujetame el cuchillo Que lo mato Eso es mi caso Que estudio cocinan Tengo cuchillos a mano En clase O sea Han llegado a amenazar Con cuchillos En clase Pero no pasa nada O sea El profesor Está acostumbrado Supongo Que tampoco es algo Que debería permitir Pero Son niños Con armas Pero bueno Mi traje O sea El traje Que llevo ahora Creo que es de esto Explota Explota No llega No llega Yo creo que lo dijo O sea Yo ya me he pasado Spiderman Ya lo sé O sea ¿Tanto se me nota? ¿Ves? Los médicos dicen Que es un desorden Neurológico Degenerativo Seguramente Por exponerme A tantos tóxicos En mis días De juventud Lo siento Puedo hacer algo Por usted Ya lo haces Lo peor de todo Es que Solo afecta Los músculos El cerebro es un músculo Pero Ya no puedo Apañarme ¿Qué le pasa a mi ordenador? Y quiero que siga así ¿Está bien? Me arrepiento Que se ha puesto ahí Echar humo Echar humo Como el que dice Tengo que estar Del ordenador Hecho una puta mierda O sea Debería limpiarlo Debería Por aquí Una interfaz directa Con los ganglios basales Interesante Pero arriesgado No sé Doc Necesitaría una matriz De seda y galio Para que funcionase Incluso con eso Hay muchas posibilidades De salir herido Yo ya me pierdo O sea Genial No te preocupes Por los riesgos Lo resolveremos A Doc Le encantan Estas cosas Las usábamos En el máster Para manipular Isótopos radioactivos Dice que Verlos Le hace ser humilde ¿Qué es esto Doc? Jamás había visto Este material Y si te dijera Que es para soltar Proporciona Aislamiento magnético Y limita la contaminación Cruzada Entre la interfaz neural Y los brazos Ya lo vais viendo ¿Verdad? Porque yo en su momento No lo vi Y me extrañó Poltor Rino Electro Scorpio Un, dos, tres, cuatro, cinco Falta el hombre de harina Y... Y Kraven Supongo que estos Estarán incluidos En el siguiente juego Espero que sea pronto Doc Doc está muy enfermo A este paso Perderá el control De sus habilidades motoras En un año Y si no tenemos cuidado El implante intracraneal Podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar Con cuidado Ya está Yo no soy a casa Por ahí voy Esto Doc Lo siento Mi tía Me ha escrito No te preocupes Peter Estaba pensando En tomarme un descanso En cuanto compruebe Los datos Gracias Volveré en unas horas Me voy a ver A mi tía Mai Tengo la cámara Echando humo Odio el verano O sea Os habéis notado Os habéis dado cuenta Alguna vez Odio el verano O sea Hay gente que me dice No es que en verano Hace buen tiempo Verano hace calor No buen tiempo Hace puta calor ¿Sabes cuando hace Buen tiempo? Septiembre Marzo Hace calorcito Y fresquito A la vez Se está entre medias En Kabul La puta madre Toca la cámara Y ya Bueno Hola No me lo digas ¿Llegas tarde? No En realidad Ya voy de camino ¿Sabes algo de Miles? No Pero su madre dijo Que venía Así que Bien Llegaré pronto Adiós Vamos a movernos rapidito ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? Colegas de la uni Spider-Man ¿Puedes ayudarme? Mi compañero lleva Desperación de la fiesta De Halloween Vale ¿Cómo se llama? Última ubicación conocida Se llama Carlos Y yo acabo la busqueda Con reconocimiento facial En las redes sociales Mira Te envío lo que he encontrado Muy listo ¿Cómo te llamas? Philip Chang De acuerdo Encontraré a Carlos Si sabes de alguien más Que esté desaparecido Házmelo saber Tu amigo Carlos Quizás tenga Quizás sea profesor Estatua de la libertad Así que debe de estar Bastante al sur de aquí No está cerca de la universidad Seguramente se trate Del distrito Philip Me dirijo al punto En el que se tomó la foto ¿Cuándo se tomó? Hace media hora Al parecer Buena Estatua de la libertad Intuyo que es esta ¿No? La estatua de la libertad Tiene que ser eso No tiene que estar Heurística ¿Has hecho ese rastreador facial Por tu cuenta? Sí Es mi proyecto de tesis Espero que me ayude Encontrar un trabajo Si funciona Cuenta conmigo Como referencia Parece un bar En una azotea A ver ¿Dónde estoy a buscar La puta? ¿Eh? Un bar En una azotea ¿No? ¡Te calles! Mira la puta Estatua Se ve bastante cerca Parece ¿No? Joder Quizá la estatua de libertad No sea tan grande Como yo pensaba Se ve muy chiquitina ¿No? Tiene que estar por aquí Ponte todo a buscar Un puto chaval En Nueva York ¿Eh? Tiene una terraza De un bar Si es que me cago Parece que esté más para allá Allí es Esta zona Se parece a la de la imagen Estos estudiantes Están actuando Como los de la fiesta Dejar Pero que Ah, vale, vale ¿Qué ha pasado? Al fin ¿De acuerdo? Estás Déjalo Se liberará Aquí también ¿De acuerdo? Tiene ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Para qué me voy a molestar? Me voy a poner aquí Y lo voy a enviar a todos A todos por culo Eso sí, os digo Les he tenido que partir el lomo, pero vamos ¿Dónde estás? ¿Philip? Ah no, ¿Philip es el colega? ¿Cómo se llamaba tu amigo, ¿Philip? ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto Tanta rabia No podía pensar con claridad Cámara Mejor si dejas internet de lado Sí, como los abueletes O sea La cuarentena, como todo el mundo O sea, me la he pasado sentado Prácticamente Seguro que alguien me dice Pues yo no, yo he hecho deporte No sé qué, no sé cuánto Estás enfermo ¡Enfermo! O sea, yo me la he pasado sentado Sentado, jugando, bebiendo, comiendo Vale Y pues eso Que me dolen las piernas Ya de estar sentado Me he tenido que hacer una banqueta Para los pies Para que estén un poco en alto Para que circulen un poco A la circulación Aquí hay otro objetivo Nuestra siguiente invitada denuncia Un problema que se olía A la de ¡Hable, señora! Bueno, anoche salía de la bañera Cuando miré por la ventana ¿Y sabe a quién vi? A Spiderman columpiándose Como Pedro por su casa Y yo en pelotas Señora, coincido con usted Para empezar, pregúntense ¿Qué clase de anormal Se vestiría así? Y si la respuesta es un pervertido Entonces no van muy desencaminados Mis oyentes Da igual que vivan en una primera planta O en la trigésimo primera No descorran las cortinas Cierren las ventanas Porque hay una araña pervertida Entre nosotros Joder Me acabo de poner Me acabo de pasar Joder ¿Puedes estar atento José Manuel? Sí, perdona Gracias Joder Mira en los ojos Voy para allá Intentad sacarle más información A nuestro amigo Y avisadme a este número Tengo que darme prisa Podrían atacar al jugador En cualquier momento Ya lo tengo localizado Voy, le reviento Y ya está Si el tirador me ve cerca del objetivo Disparará Tengo que intentar atrapar al tirador Antes de que dispare Con esto Vamos a mí Ya está Ya ha dado la misión Acabas de un chiste De Delaymas Sin presión Mándame lo que tengas Varios tiradores Un Spiderman Tengo que darme prisa Todos los que hayan trabajado En la campaña de Norman Son objetivos potenciales Es una manera De destruir a Osborn Asegurarse De que nadie Se le quiera acercar Vamos a darnos prisa Que puede morir gente Y nosotros no podemos permitirlo Porque somos Spiderman Y claro Spiderman es bueno El tirador Tiene que estar por aquí Si me acerco mucho Al objetivo El tirador disparará Duerme la mamá Ayunada 4 minutos Quedan 2 Ah Escaparemos Tengo que inspeccionar Todos los lugares Sí, sí Sí, sí Objetivo salvador Son extravagantes Los neoyorquinos Con sus edificios Si me distraigo Morirá gente Te presiones demasiado No O sea Si yo sigo la Spiderman ¿Puedes salvar a este? No sé que no sé cuánto Voy a intentarlo ¿Cómo que vas a intentarlo? Tienes que te diga Soy solo un hombre Con muchos poderes que tenga O sea Puta Acabais de fusilar a vuestro compañero Lo sabéis Con esto Justo a tiempo A la mierda El franco tirado Se lo cojo un chiquillo Que vaya por la calle Calla Calla Vamos de edificio En edificio Vamos más rápido Me temo que no Chacho Salta Me he empanado Muchas veces Hay veces que veis Que me quedo en silencio Es en plan de O sea Una vez Estoy concentrado Y otra vez Simplemente Es en plan de Sé lo que tengo que hacer Y me muevo Ya está No hay más Son tres Es fácil Liberad a nuestros camaradas O mataremos a los rehenes No comen los huevos He de liberarme de ellos En silencio Necesitamos tiempo Para coordinar La liberación De tus amigos Deja de entretenernos Si acabaron los juegos ¡Suscríbete! Dulces sueños ¡Suscríbete! ¿Tampoco tienes peligro? ¡Suscríbete! ¡Niquelao! ¡Niquelao! De no ser por ti No lo habría sabido Formamos un gran equipo Agente Eh A ver si puedes convencer A tus compis De que colaboren conmigo En vez de dispararme ¿Vale? ¿Cuándo los policías Te disparan? O sea Eres el puto Spiderman Deberían Alabarte O sea Yo si fuera policía Me gustaría Me gustaría Que Spiderman Estuviera en mi ciudad ¿Sabes? Las comedoras de cabeza Que me evitaría Ay Estarán atracando Un banco No sé qué No sé cuánto Sí, sí, sí Quédate en la puerta Que entra Spiderman Ay Hay un lagarto enorme En mitad de la ciudad Hay que detenerlo Sí, sí, sí Deja de que se cargue Spiderman Ya Vamos a ver A todas las unidades Agentes persiguen Varios vehículos Sospechosos Me cago La puta Vale, venga Para tomar ruido Pero corre Chicos, chicos, chicos Todos nos falta un desfile Pero hay que tener permisos Ah, va Venga ya Amigos Sin intermitentes Voy a tener que informar Ya está Ahora está bien Ferro La bomba está en el camino Debí apartarlo Una de estas Y ahora Una de esas Lo utilizo todos empagados Es como la peli esa De la bomba En un autobús ¿Cómo se llamaba La peli esa? No, vamos Esa Esa la de Keanu Reeves Creo que salía Joder Es el Washington Ya ha entrado Llevamos 57 minutazos En poquito tiempo Acabamos el episodio Aunque son las tres Las vanas De las cuatro Quizás hasta las tres Hasta las cinco Acabas de cagarla Pero bien Chaval Pero que No me tengo que preocupar No me tengo que preocupar Ya está Oye Y el chavalito Estás bien Así Smiles Eres 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 el asombroso Eres el espectacular Spiderman Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Te lo comes No puedes ir por ahí Arreándole a alguien Más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día Haciéndolo Pero es que yo tengo Tengo un par de cositas Un par de cositas Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? La cosita son los cascos Y una cosa más Que hasta que no se vaya a usar Nadie se va a enterar De lo que es Venga En guardia Ni siquiera Que el saberlo es Vamos O sea Lo primero No se ha visto ¿No? No se ha visto No se ha visto Uuuu Se ha visto algo Despacio Tranquilo Las caderas hacia el real Dejen que La bolsita a pasar Algo pequeñito ¿Qué será? Pero bueno Perdón No, no No Estoy bien Tú sigue así Y te irá bien Venga La acabas de pegar Me piro Tiene que ser ilegal O sea Eso debe ser Un delito federal Delito Vamos De la Unión Europea Gobierno planetario Delito El zurrado Spiderman Echale un euro Hombre O algo El albergue Debería estar ahí Pidimos que eres un Homeless Need help Hang you Lo siento No tengo pasta ¿Qué pasa? Tío No te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría ¿Qué es eso? Guay Chao Se va a liar aquí ¿Verdad? Oh oh Tiene que ser una broma Voy a tardar la vida Si ese drone no vigilara Podría saltar la valla ¿Me vas a dejar salir? ¿Dentro de acogida? ¿Pero puso la bomba? ¿Lo ha visto? No Eh ¿Ha desaparecido? Vaya Ha estado chupado Es increíble Que los sistemas de Sable Hagan aguas Igual envío Un chivatazo anónimo No llegaré tarde Allá voy La duda ¿Dónde voy? No me acercaré a ellos Vale aplicación No me falles ahora Tal vez pueda activar esa sirena No sé si es por aquí Pero me estoy largando Vale veamos Puedo pasar por la puerta Ah vale 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 Te digo por ahí No pasas tú ni de coña Hijo puta Vale Tranquilidad Tengo que distraerlo Quizá debería dejarte ir ¿Es algo? Sí Sí Joder Aquí hay muchos cristales rotos Vale mis bienes oyentes He recibido muchas llamadas Sobre la fuerza de Sable International No ha visto nada No ha visto nada Vaya Vaya ¡Puta! ¡Mierda! Yo con el sigilo voy bastante mal Y se está acercando de las tofas Las voy a pasar a putas Barrio completo Vale mis bienes oyentes He recibido muchas llamadas Sobre la fuerza de Sable International Que está ayudando a la policía A buscar sospechoso Del atentado del ayuntamiento En el día 3 Tengo aquí Para que nos dé su opinión Ken Estás en el aire Con J. Jonah Jameson En primer lugar Quiero decir que es un honor Vacificar en su programa Gracias Ken Te has ganado una copia De mi nuevo libro J. Jonah Jameson Más razón que un santo Oh ya lo tengo ¿Me puede dar una camiseta O algo en su lugar? No 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 Ah, toma por culo Madre mía, tú ¿Puedo llegar al instituto? Qué puta ganas Bueno, al instituto no, al festín Choc ¿Saldía me da un puto miedo? ¿Qué? Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale, lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera Me va a pitar Ay cielo, te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme, te llamaré cuando vaya para casa ¡Qué! Me hubiera gustado marearles Marearles más todavía Las cuatro Llevamos una horita de grabación Un episodio de dos horitas como siempre Sigue respirando Volveré enseguida Sanejotas Hola, Pete Perdona por llegar tarde No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una Vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato A ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí Y olvida al señor Hotz No muerde Casi nunca ¿Seguro? Eso ayuda Sí, sí Voy a acercar al señor Hotz A ver si consigo algo Café Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas Que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes Un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí, cabe Muy buena, chaval Qué cacharro Chatarra inútil Este trasto lo va añecidos Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti Dice cómo arreglarla así Que tubo, ni que tubo Solo Hay que Darle unos Porrazos Para que vaya O Podría ajustar el cable coaxial De acuerdo Vale Como quieras Señor Vistilla Adelante Prueba tú La base de golpes No se arregla mucho No dejan de sucederse los homenajes En honor a la gente Jefferson Davis Vaya por Dios Que perdió la vida En el atentado del ayuntamiento Los últimos informes Indican que usó su propio cuerpo Como escudo Para proteger a otros En sus últimos momentos Oye novato Estoy seco A su esposa Río Su hijo Miles Y Aarón Su hermano Es normal el tío este Le pegue una hostia así Con la garra de jade No tiene nada de heroico Hola Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido Venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene En la cabeza ¿Verdad? Taz Ven Miles A ver que se cuece En la cocina Pudos normal Le pido así Con la gata Vamos Oye May Una taza Tengo que irme Pero te Traigo refuerzos Hola Miles Me hacen polvo Estos cascos O sea Coge un delantal Lávate las manos Y te enseño el lugar O tengo unas orejas Del copón Que también es verdad O no sé Colocarme unos cascos De estos Casi es mediodía Saible estará desplazando Al doctor Michaels Mejor ir tirando Para Bowrie Y localizarlo Hay una telaraña De pasillo a pasillo Vamos a ver ¿Dónde estás? Que yo te vea Venga Me cago en tus tripas No voy a mentir Son más de mierda Estos cascos Por 13 pavos ¿Qué esperáis? Es que me hago polvo Las orejas Pero si fueran Y tuvieran la ergonomía De esto ¿Veis? Es donde te cabe la oreja Pero es que es ridundo Si me quedan las orejas Vamos Escucha si se escucha bien No se puede conocerlo ¡Vaya! Voy a Bowrie Voy a Bowrie Para asegurarme De que Michaels Llega a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Silver Sable Ha dejado claro Que no eres bienvenido Ya bueno Y quiera Dispararme La verdad Es posible Vale Estaré en el barrio Por si acaso Pero no me acercaré demasiado No me acercaré demasiado No me acercaré demasiado Ya verás Para Se escucha todo ¿Verdad? O sea No hay ningún problema De nada Se ve muy grande El directito Se llama GR27 No Da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores del mundo No se preocupe Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Por aquí Doctor Michaels ¿Qué coño es eso? Joder Pacho Arranca Ya está Sacando Ay Dural Pues de puta Ay Dural Te cortas la mano Y te llevas el paquete Ya con la cantidad de cristal Y los cortes Que tienes que hacerte Tú Menos mal que era delicado El paquete Bienvenido Bienvenido a bordo Doctor Bueno es que No digo por si acaso Explota el puto aliento Del diablo En mitad de Nueva York Te digo yo No creo que fuera bonito Sí Ya se ve La gente a la que le ayudas A sabiendas de que le ha hecho mal Mierda Tengo que parar ese camión O tanque O lo que sea La puta madre A la gente a la que le echas un cable Y es que encima O sea Te hace el feo Todo bien en casa Somos de Sable International Tenemos autorización Para usar fuerza letal No habrá más habitos Ala, ala Ahí hay un arma biológica Todas las cosas En fuego Ostras ¿Por qué están todos Disparando misiles de repente? Spiderman Retírate Estás interfiriendo En la operación Lo siento Pero no demora la operación Misiles en Manhattan ¡Eh! ¡No disparéis! ¡Eh! Vuelvo aquí Pero vamos a ver Hay que eliminar A los de los covecereros Antes de ir a por ¡Vuelvo! ¡No a ver! ¡No! 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 Fija a todo Nueva York, cabrones Azumbito La verdad es que las cinemáticas y tal, o sea, son impresionantes, eso hay que reconocerlo Me va a controlar Una polla, aléjate Ya verás, viajes psicotrópicos a tope, viajes psicotrópicos Como en todos los juegos Confiaba en traerte aquí, mis habilidades me dan ciertas notas de persuasión He estado observándote Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste, ¿dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti ¿Qué es eso? Y Norman quería utilizarle Al final no sirvió de nada ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata Sabía lo que iba a pasar Y unió Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad Debe ser estirpado sin dejar rastro de su corrupción Norman se oculta tras su máscara de mentiras Pienso hacerle a pedazos Y exponerlo a la luz Pero yo no te quiero ayudar Ponte la máscara Únete a nosotros Gracias, pero no gracias De un modo u otro Te unirás a mí Cojones, ven a por mí, cabrón Todas esas almas Las víctimas inocentes que no pudiste salvar ¡Martin! ¡Esas muertes pesan sobre ti! Sus cuerpos llenaron las murezas Y no hiciste nada ¡No puedo salvarlos a todos! ¡Puedes parar a Osborn! ¡Tienes la fuerza! ¡Yo puedo darte la voluntad! ¡Pero bueno que me están calentando la boca! ¡Pero bueno que me están calentando la boca! ¡¿Defiendes a Osborn mientras sigues sentado en su pedestal?! Esto no es real ¡Es que no me veo! ¡Es que no se irá pasando! ¡Si no te enfrentas a Osborn! ¡Nunca me uniré a ti! ¡Muéstrame tu ofendido poder! ¡Muéstrame tu ofendido poder! ¡Vale! ¡Muéstrame tu ofendido poder! ¡Muéstrame tu ofendido! Le ha golpeado, le ha golpeado Qué bueno Llega, no Joder, hijos de puta ¿Vas para allá la cámara? Vas para allá Toma Has comido un muro de hormigón entero De nuevo No puedes dar valor a todos Yo no podría ser un héroe Pero yo dejaría morir a mucha gente ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí ¿Debería preocuparme? Mucho Ahí viene la zorra No es usted muy popular He perdido ¿Por qué? ¿Tiene el suero? No Ha hecho ojo puta seguro Menudo superhéroe Te crees un salvador Pero solo empeoras las cosas Es culpa tuya ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborne Me voy con ella Gracias No olvidaré esto Pero que zorra son O sea Ella y todo el equipo Sable Vamos Me cago en ella Y en todas sus tripas Madre mía Cuando me pongo el moño este Me viene la barrio bajera Yo te dejo acabar Si tú me dejas acabar Esas dos son misiones secundarias En cuanto no aparezcan más misiones de estas Principales Iremos a hacerlas La gente ha encontrado una coincidencia Con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson Eres una buena poli, Yuri Voy para allá Ah, soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona que pasó a aeropuertos, estaciones de tren y autobús Desfile Correrá como la pólvora ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman Lleva décadas obsesionado con él El proyecto viola todas las revoluciones estatales y centrales Pero le da igual Si la gente se entera que se despida de su reelección ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí Del todo Pero los actos de Lee han sido un toque de atención Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto Confío en ti, Spiderman Eres el único que intenta resolver esto Por favor, protege la ciudad de nuestros errores Al menos es... Yo qué sé, noble Por su parte Pues eso Darse cuenta de que se ha equivocado En cambio el otro Es un pudo millonario Fascista Facha de mierda Y pues mira Mierda El aliento del diablo no está Debería llamar a MJ y avisarla Tengo que ir a Valencia a hacerme la foto para la orla Veré alcohol y se corre ahí Vas a volver infectado Que no sepas Vas a un fuego de infección impresionante Hazte una foto en tu puta casa Como tiene que ser Y le enviar la foto allí Y ya está O sea Es... Es... Subnormalidad Esa de... No podéis venir a clase Pero tenéis que venir a haceros una foto Es muy importante No eres tonto ¿Qué te pasa? Me hago una foto en mi casa y te la envío Ya está Tandis mencionó que los demonios buscan algo en Grand Central ¿Tandis? Eso dice que era un... Voz americanada ¿Talgo? Mejor no Seguro que me dirá que me vaya a casa Y me ponga con el porzate Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra Pero De adquirir sus billetes en cualquier máquina de autoventa de la estación Pero Hay más cosas ahí Vale, tengo que verlo todo Ah, la mierda ¿Esto qué es? El revolucionario geopotenciador de Oscorp Focus Fortalece su sistema nervioso Permitiendo de mantenerse despierto y activo ¿Cuánto crees que va a ir? Hasta más de 72 horas Se sufre de efectos secundarios Oscorp Te hace el mejor regalo de todos Y hace pensar en qué es lo que no nos están contando Guay Te podrías hacer un traje con eso Spiderman No, porque están todas las O sea Están todas las putas pantallas a la vez Puestas en todos lados No te enteras de nada Debería comprobar esos expositores Joder Todos Uh ¿Sabéis lo que es esto? Lo del duende verde Vaya Ya lo he visto ¿Ya puedo? Pues esto ya lo había visto Hombre Libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera Dejando nuestros océanos y ríos Más limpios que al principio de los tiempos Señor Lee Esto será más fácil para todos Si mantienes la calma Y haces lo que diga Policía Aquí ¿Qué vamos a matar? ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! Puta inútil Me acaba de reventar la boca No sé cuánto me quedará de juego Pero Poquito diría yo O sea Quizá entre la semana Entre este fin de semana Si le he pegado a tope Viernes, sábado y domingo Y un poco de Principio de fin de semana O sea De la semana que viene Ya me lo paso El hombre al que está buscando ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central En 30 minutos Ve solo O tendrás más sangre en las manos Vale Con lo que cuesta los móviles ¡Achú! ¡Coño! No me he puesto perdido He salido ganando M.J., estoy de camino ¿Estás herida? No, estoy bien Date prisa Voy tan rápido como puedo ¿Qué hacías en la GCT? Ya te lo explicaré Escucha Lee va a soltar el aliento del diablo ¿Tienes que salir de ahí? No lo hará hasta que llegue Norman Oscar Espera Este era el plan de líder Desde el principio Hacer a Norman responsable Al forzarle a soltar El aliento del diablo Tiene algo de sentido En plan retorcido y psicótico Vale Estoy aquí Entrando en la estación ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Todo irá bien Si quisieran matarnos Ya no Mola porque te puede tardar O sea, puedes ver Lo que tiene la espalda Sin girar el cuello Parece que hay drones patrullando Supongo que se ha preparado para ti No te preocupes Estoy en el sistema de ventilación ¿Ves alguna salida segura? Pues claramente no Que yo no Por favor No sacan daño Esquina suroeste Voy para allá ¿Aló? ¿Amigo? Mátalos Mátalos Muévete chacho Vale Adelante No me rendiré Sin luchar No me rendiré No me rendiré Sin luchar ¿No? Primero Suéltale Suéltale Lee先生 Esto sí Que se sabe Él se sabe cómo se ve Tampoco Suéltame Tampoco De aquí Engraje Y también Lee Gregory Bien Sí De camino ¡Vamos! 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 De camino ¡Vamos! Es un empujón Que te reviento ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Revienta el pide. Ya vienen, salta a la barandilla. Que no me vean. Bueno, ¿por qué no escucho tus pasos? Estás sordo. No. ¿Y ahora qué? Bueno. Cabezota. No me gustan, son demasiados. Pues empieza a cargártelos, en silencio. Aún están muy cerca. Wow, el eco se escucha, me cago en la puta. Ha funcionado, todo tuyo. Acaba con él. ¿Eres la puta emisaria del mal? A ver si aparece el firma ante mi cara. Hazlo. A ver si puedes dividir ese grupo. Voy a intentar separarlos. Ahora. Viene. Tuyo. ¿Nos lo vamos a llevar a todos? ¿Por qué no puedo acceder ahí? Si tengo un puto enemigo ahí. Eso desgracia. Ya. Hazlo. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros. Entre compañeros hay confianza, Peter. ¿Qué dices? Yo confío en ti. Sí, cuando me quedo en casa con el portátil. Ah, venga ya. ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Acaba con él. Ahora, llévate este también. Ahora. No sé por qué no me dije... O sea, unos sí, otros no. No va a haber, eh. Madre que me mareo. No. 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 No, no. No. Mira, esos son las partes del Duyendo y Verde. Son las hojas que tiene aquí de lado. No. No, no. 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 No, no, no. No. No, no. 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 El temporizador. Esta es la tuya. Tenlos ocupados. Me encargo del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No, pero eso nunca me ha detenido. Vale, ¿qué ves? Veo cuatro cables. Dos azules, uno amarillo y uno rojo. Vale. El azul está conectado a la batería. Y el amarillo a un ventilador. El rojo tiene un signo de exclamación. Vale. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí. A ver. Hay que quitar los cables de la batería. Vale. Primero desconectado. Ahora el segundo. La jodimos, güey. Vamos de enfrentar a toda la población. Vamos. Vale. ¿Qué ves? Veo cuatro cables. Dos azules. Vale. El azul está conectado a la batería. Y el amarillo a un ventilador. Vale. Primero desconectado. Ahora el segundo. Mierda. El otro cable de la batería. El temporizador se ha puesto en 30 segundos. Un circuito de bloqueo. ¿Y ahora qué? ¿El ventilador? Sí. Y luego el último. Pero date prisa. ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora te encargas tú. ¿Cómo vamos? Vale. Despejaré el camino. Lo haré. Es mucho genial. Lo haré. Bien. 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 No, no hay mucho galeo. No. Vale, MJ, hora de irse. ¿Ya está? A correr, hijo de puta. Bien hecho. ¿Qué? Cuando acabes deberíamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero encuentra a Lee y pártele la cara. Pobre del que le lleve la contraria MJ. Te pregunto si esta vez habré sido yo. Mierda, no me quedan. Muy bien. Mierda, no me quedan. Mierda, no me quedan. Vale, chicos, ojo al dato ¿Sabíais que Grand Central tiene el tótero más grande de Nueva York? De locos, ¿eh? Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn Estoy de acuerdo Ya no los hacen como antes Ahí va un poco de coraje neoyorquino Es igual Podría daros un montón de datos Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad Ah, ya te he visto, güey No acabemos con esto No dejaré que se escape El andén del tren está abierto Li debe de estar ahí Hostia, me lo he comido entero El tren se mueve Pelea Te pienso reventar la boca, hijo de puta Por fin Siento el retraso Es mi rollo Uh, me ha pegado, ¿eh? Uh, me ha pegado, ¿eh? ¿Por qué no puedo usar artilugios? Yo, yo te lo he esquipado, cabrón O sea, de puta Muérete un rato, ya Ahora La va a dar superpoderes Ah, los ha chupado Buena Mantendré las distancias por ahora No se mata, perro Caliente en la boca, Pili Caliente en la boca Parece que se está cansando Estás mal Deja que te ayude, Marta Me estoy haciendo pelu las orejas A ver O sea, yo estaba contento Con que me había enviado Esos cajones nuevos Pero me están apretando De una manera Si pude abrirlo más de aquí Al menos Pero es que tengo un pedazo De cabezón muy claro También me influye, ¿eh? ¡Ay! Pues hoy vamos ¡Ya no! ¡Joder! ¡Toma en toda la nariz! ¿La has dejado frito ya? ¿Ya es cao? Sin frenos No hay problema ¿En serio? ¡Jabro de ajo! ¡Para vosotros! ¡Para todos ustedes! Próxima parada La cárcel ¡Ya no! ¡Chau! ¡Joder! la carga va al laboratorio este es el contestador de mary jane watson deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda mary jay la tengo super gorda acabo de salvar nueva york que te parece una estrellita para hablar se acabo por cierto se acabo no 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 me refería a eso enamorados porfa 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 di que no guay guay y no tan guay fuck pero que hay que pensar que son mi hijo de puta oh eso crees tengo el ordenador más caliente que una puta genial no sé por qué tengo el ordenador tan caliente bueno y las misiones lo conseguiste lo conseguiste lia la balsa y el aliento del diablo a salvo con saibon que tal sienta tienes un rato pues no tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo pero quería decirte que gracias yuris lo necesitaba bueno y ahora que vamos a hacer las misiones esas grandes no hay misiones grandes son desgraciados mientras estaba con lee me he olvidado de la vida es hora de volver a ser el amigo y vecino spidey ahora sí ahora sí la gente de los apartamentos superiores está ya bastante harta de nosotros y vale vale ah me llega otra llamada como las que recibo últimamente adelante señor jamison le pido disculpas antes pensaba que era un exagerado pero mire lo que le ha pasado a la ciudad tengo miedo de ir por la calle y hace bien acepto sus disculpas es comprensible se dejó llevar por la corriente masificada de que todo iba genial que no se preocupara que saliera a consumir y no hiciera preguntas o sea hace un día de puta madre pero hace un calor impresionante o sea en verdad y así queridos oyentes es como recuperaremos nuestra ciudad si por este fuera me colgaría eh o sea me cogería y me colgaría vamos no 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 tengo que mirar pero llevaré unas cuantas horas ya echadas eh o sea atención 1034 repito agresión en curso incidente en curso cerca de carne y hog no no pruéba a pegarme spoiler te la devolveré pero bueno vale las hojas están más o menos controladas quizá Peter debería pasarse por el laboratorio cabrón vaya, pensad en ello un rato ya, misión principal, misión principal go aquí está que tengo que apretar el culo colegas, o sea tengo que acabarme Spiderman mínimo antes de que salga de las tofas va a dar las 5 así que acabaremos esta y cortaremos es prontito sí, pero no pasa nada mañana puedo hacer varias cosas en plan puedo hacer un directo por la mañana y luego un directo por la tarde aunque también debería estudiar debo hacerlo todo mañana, no mañana lo más seguro es que no haga directo lo más seguro digo lo más seguro porque no lo sé vamos ciego llegas a tiempo para celebrarlo celebrar? espere y los brazos la leche como mola pero como una red neural intracranial la velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo más rápido que las señales del cerebro y que una prótesis externa, claro lo conseguimos nadie podrá arrebatarnos este logro nivel de lotería del lock shop bajo puta madre y tu trabajo en la red neural ha sido la clave pero ni siquiera lo hemos probado hay muchas cosas que no sabemos va de maravilla venga, échale un ojo hacer pruebas y a mejorarlo para luego hay dos más a ver si funciona no es peor de lo que pensaba es peor de lo que pensaba no no Madre mía, esto es vaya más con una jopeta de feria, primo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chacho, quítate esto que te va a explotar el cráneo! ¡No! Se le va a ir la pinja. Claro. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. Llévate el chip ese. Se va a volver loco. Sí. Me lo llevo para casa que lo voy a arreglar, ¿vale? No, no, espera. Me lo llevo para casa que lo voy a arreglar, ¿vale? No, no, me lo llevo para casa que lo voy a arreglar, ¿vale? Va, va a escuchar a Osborn, se va a calentar y va a decir que voy a partir las bocas. Yo hago una promesa, siempre la cumplo. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera. O sea, me cago en Dios. Uf. O sea, me pongo una servilleta o me pongo algo entre medias porque... tela. Me acuerdo que yo cuando jugaba, cuando no... Estaba metiendo las salitas, o sea, en mi casa tenía antes una salita. Sí, es una salita, pero estaba yo ahí. En el ordenador metí, en la habitación y todo, muy pequeñito. Y ahí tenía yo que ponerme... O sea, me ponían los cascos y unas servilletas aquí porque sudaba un montón. Vamos a ir hasta allá, cortamos. Solo quería ver si tal llevabas la noticia sobre Link. Mira, si no quisieras trabajar más allí, Me y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Pero entonces recordé lo que decía mi padre. Un héroe no es más que alguien que nunca se vende. Es cierto. Si es que hace lo correcto. Te conseguí ese trabajo. No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y más, yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. Gracias, Pete. Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. Vamos a ir hasta allí y cortamos, lo dicho. No creo que quede mucho más de fuego, eh. Guardado manual. Bueno, pues... Mira, voy a aprovechar y voy a mirarlo. Tiene que estar por algún lado. O sea, tengo que tener que verlo. O sea, tengo que poder verlo. Se ha hecho que he guardado. Lo acabo de guardar. No guarda partida, no pasa nada. Guarda partida, vamos. Intuyo. Joder. Lo que tenéis que repetir, otras dos horas de juego, me tocaría los cojones. Y aquí tiene que estar, 67%. Queda nada. O sea... Sí, he guardado. Queda nada, 67. Ahora miro las horas que he grabado y calculo. Y ya está. Bueno, pues... Vamos a cortar por aquí. Así que... Como digo siempre... ¡Chao!